Hola, bienvenidos a las Breves de la Zona, hoy el lunes 11 de marzo de 2019. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. A un día de la masacre ocurrida en el bar La Playa, en donde fueron ejecutadas 15 personas, ayer domingo la alcaldesa Beatriz Hernández realizó una rueda de prensa en la que evitó hablar de manera puntual sobre el hecho o responder preguntas de la prensa y se limitó a exigir el respaldo del gobierno estatal para resolver el problema de inseguridad en del municipio. Acompañada por liderazgos de Morena, la alcaldesa inició señalando que su gobierno siempre ha dado la cara a la ciudadanía y denunciando que hace falta la colaboración del Ejecutivo Estatal, encabezado por Diego Sinué Rodríguez Vallejo. La alcaldesa Salmantina recordó que ha solicitado al gobernador Diego Sinué para que se incorporen a la corporación municipal que ella pretende instituir. En tanto, el Estado solicitará más atención a la federación en Salamanca, pues la policía militar tiene tres bases en este municipio, sin embargo, y ante los hechos de violencia, se buscará que puedan instalarse más bases de operación para reforzar la seguridad, pero todo dependerá de una evaluación y las necesidades de la ciudad. El Triángulo del Huachicol en Guanajuato disparó al 90% los feminicidios entre el 2017 y el 2018, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Fue la activista y creadora del mapa de feminicidios en México, María Salguero, quien dio a conocer la exponencial de este homicidio durante su participación en Marzo de las Mujeres, evento gestionado y moderado por Bárbara Varela, regidora y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en Celaya. Feminicidios del Triángulo del Huachicol fue el nombre de la ponencia de María Salguero, en donde detalló que en 2017 se registraron 171 feminicidios en Guanajuato, mientras que en el 2018 el ascenso del delito llegó hasta los 326 reportes. La Organización de Chalecos Amarillos en León se manifestó en contra de los primeros 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Alrededor de 100 personas salieron del arco de la calzada por la calle Madero hasta llegar a la plaza principal en el Centro Histórico. Una de las organizadoras, Georgina Vaqueiro, señaló que no están de acuerdo en las decisiones del gobierno federal como el recorte al presupuesto de las estancias infantiles. Al llegar a la plaza fuera de presidencia municipal, leyeron un comunicado en el que aseguraron que las decisiones se realicen sin respetar la Constitución. Te invito a que continúes al pendiente de nuestras redes sociales y de nuestra página zonafranca.mx y a las 9 de la noche te mantengas informado con María Jaramillo. La Organización de Chalecos Amarillos